Mr. Damn and Andalus Gone Productions Dije caballito en la casa Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Que está mal pintado, pero no ando a pie Dije que de gas, pero no ando a pie Pero no ando a pie, pero no ando a pie Deje de criticarme, mejor póngase pa' usted Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Le llega tu envidia y por eso te soltee Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Ahora quieren hacerme fronteo Su mujer es loca por ser mía 9-11, llame los bomberos Que yo tengo la disco prendida Y que mi carro es viejo, pero no ando a pie Y tú estás montado, pero en ganas y se a pie Tengo un flow cabrón, a nadie se lo copie Y ustedes están explotados como diciembre en bucapié Baje con el flow, ¿quién le gusta? La española Tu mujer me ve y de una vez me dice hola Te ves mi carrito, hasta me pedí una bola Este loco se la roba, así que no la deje sola Ella no rola, pero mata de la mata Me robe tu gata, loco, porque tú no gata Baje con un flow cabrón, mientras que tú te empalgaste Tengo la calle prendida como una fucking fogata Nada, 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 pero no ando a pie Nada, 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 pero no ando a pie Ahora quieren hacerme fronteo Su mujer es loca por ser mía 9-11, llame los bomberos Que yo tengo la disco prendida Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Que está mal pintado, pero no ando a pie Dije que de gas, pero no ando a pie Pero no ando a pie, pero no ando a pie Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Dije que un sonata, pero no ando a pie Que está mal pintado, pero no ando a pie Pero no ando a pie, pero no ando a pie Deje de criticarme, mejor, pongase pa' usted Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Le llega tu envidia y por eso te solté Que mi carro es viejo, pero no ando a pie Ah, DJ Caballito en la casa Ese soy yo Y M Producio Vittorio Dile que la victoria es de nosotros De la República Dominicana pa'l mundo Es el flow